Los primeros solicitantes de asilo que estaban varados en México, esto por supuesto hablando de asuntos de migración, más adelante regresaremos al tema de Ema Coronel, pero varios que llevaran años incluso en suelo mexicano, hoy día ya despiertan en Estados Unidos para presentarse ante las cortes. El contraste está al otro lado de la frontera, donde la espera continúa para la mayoría de los migrantes. Ahí está Isa Osorio. ¿Cuál es el ambiente, Isa? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hay sentimientos encontrados adentro de este campamento improvisado a orillas del río Bravo. Por un lado, los migrantes que se quedaron están contentos por los que ya se fueron, por los primeros en cruzar el puente internacional y que ya se encuentran en Estados Unidos. Pero por otro lado, hay mucha incertidumbre y miedo, pues no saben qué es lo que les depara el futuro. Eran 27 personas, entre ellas siete niños, una mujer embarazada y una persona con discapacidad. Fueron los primeros en abandonar el campamento al lado del río Bravo. Muchos llevaban hasta 24 meses viviendo ahí. Una vez en Brownsville, Texas, los esperaban sus familiares. Siente muy feliz uno al saber de que ha logrado el sueño. Charme por mi vida, por la vida de mis dos hijos, voy a decir, porque viene otro en camino. Yo lo que quiero ya es salir de aquí, de esta cosa ya. Pero en la fronteriza Matamoros quedaron más de 700 personas. Algunas como Ana y su pequeña Génesis se quedaron tristes. Yo me siento contenta que ya unos llevan para arriba y nosotros esperamos, y los en la otra. Génesis no puede controlar el llanto al explicar los motivos que tiene para ir a Estados Unidos. Llegar al otro lado, porque ahí están mis hermanos. Tienen cierta vulnerabilidad. Mientras tanto, Juan Antonio Sierra, encargado de una organización católica que ayuda a los migrantes, aseguró que lucharán para que la gran mayoría pase. Ya mañana esperamos que aumente el flujo, y de tal manera que en breve el campamento se desocupe poco a poco. Se espera que en los próximos días sigan cruzando migrantes a Estados Unidos para esperar al lado de sus familiares que se resuelva su solicitud de asilo. Por eso, a pesar de las adversidades, la esperanza se mantiene. En Tamaulipas, México, Isa Osorio, Hoy Día, Noticias Telemundo.